Los tres principales aspirantes a la presidencia de México oficializaron sus candidaturas el domingo para dar inicio a una campaña que se anticipa marcada por el hartazgo hacia la clase política tradicional. El favorito en los sondeos, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, se proclamó candidato tras una votación a mano alzada. Exalcalde de Ciudad de México, a sus 64 años, se postula por tercera ocasión. Es de dominio público, necio, obcecado, perseverante o como suele llamarse a quienes defienden ideales, principios o alguna causa. Con esta misma convicción actuaré como presidente de la República. En segundo lugar está Ricardo Anaya, un exlegislador de 38 años, militante del conservador Partido Acción Nacional, que competirá en una alianza inédita con el izquierdista Partido de la Revolución Democrática. La gente en México quiere un cambio, México va a cambiar y la buena noticia es que el PRI ya se va. En tercera posición se ubica José Antonio Mid, un respetado exministro de 48 años que se presenta sin militancia partidaria, pero con quien el gobernante PRI busca librarse de su impopularidad. Para algunos analistas, las elecciones de julio estarán centradas en aquellas personas desesperadas por un cambio en México dispuestas a probar cualquier cosa distinta. La campaña electoral empezará oficialmente el 30 de marzo.